Os vamos a presentar nuestra ciudad, Tarragona. La ciudad que nos ha visto crecer, la ciudad que tiene encanto para el que la visita y para el que vive en ella. Hoy nos vamos a ir de tapas, la ruta de tapas por excelencia que cada año se celebra en la ciudad. Primero os enseñaremos dos tapas que hemos probado y luego elaboraremos nuestra tapa. Un saquito de pasta, relleno de pere re que son, con una salsa de setas y una ralladura de trufa. Bueno David, explícale a nuestros seguidores dónde vamos hoy. Ahora vamos a hacer un par de tapas de la ruta de tapas de aquí de Tarragona. Y os explicaremos las dos tapas que vamos a hacer, lo que es la ruta de tapas y luego explicaremos la nuestra, cómo la elaboramos. Venga, nos vamos. David, están a punto de traerte la primera tapa. Pues venga, a ver qué nos espera. La primera tapa que probamos es violeta 5 sentidos. Ternera al punto con salsa ibérica, ayoli aromatizado con manzanas verdes, tomate confitado y fideos violetas. La mezcla de sabores hace que sea una tapa agradable a nuestro paladar. La segunda tapa que probamos fue olivetas de Cap Apeus. Una explosión de cabeza y pata de ternera en forma de bomba con un toque picante. Una manera original de presentar lo que a priori podría parecer una simple croqueta. Ingredientes para 16 saquitos de pasta. Dos huevos. Lo primero que haremos será pesarlo y pondremos el doble de harina. Es decir, a nosotros nos pesaba 118 gramos los dos huevos y le añadiremos 236 gramos de harina, siempre el doble. Sal, aceite de oliva, 120 gramos de requesón, una pera, una cucharada sopera de mantequilla, 250 gramos de setas, 250 mililitros de nata para cocinar, pimienta negra y, opcional, una cucharada de café de extracto de buey. Empezamos poniendo en un bol los dos huevos, la harina, la sal y dos cucharadas soperas de aceite. Seguidamente lo mezclaremos bien, cuando esté bien mezclado, estaremos un buen rato amasándolo. Lo pondremos en papel film hecho una bola y lo dejaremos reposar. Mientras tanto cortaremos muy finita la pera y en una sartén desharemos la mantequilla y añadiremos la pera. Cuando veamos que ha quedado blanda y doradita, le añadiremos el requesón. Lo mezclaremos y ya tendremos el relleno de los saquitos. Cortaremos la bola de masa por la mitad, la estiraremos todo lo bien que podamos para dejarla lo más fina posible y con un vaso o cualquier utensilio, haremos redondas. Retiraremos el sobrante y de cada redonda la amasaremos un poco y la rellenaremos con el requesón y la pera. Y así sucesivamente toda la masa. Los pondremos en la nevera tapados hasta que sea la hora de hervirlos. Ahora comenzaremos con la salsa de setas. Sofreiremos la cebolla, le añadiremos las setas, la sal y la pimienta. Lo mezclaremos bien y añadiremos la nata. La dejaremos que haga un ratito chup chup. Le echaremos opcional el extracto de whey. Y la pasaremos por el tourmix. Ya tenemos nuestra salsa de setas. Ahora es el momento de hervir los saquitos durante 4 minutos y ya los podemos hervir. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal que es gratis y compartirlo con vuestras amistades en las redes sociales. Hasta la próxima.